Mira, se ha vuelto una moda en el mundo de hoy. O se ha vuelto una moda en la India de hoy. Que todo lo que rebota de la costa americana debe ser valioso. ¿De acuerdo? Incluso el yoga es popular hoy en día en este país, porque es un rebote de la costa americana. Siempre ha estado aquí desde hace miles de años. Eso no importa. Mucha gente cree que el yoga lo inventó Madonna. Estaba... Estaba hablando con un grupo de personas. Y... Les decía algo, y como ejemplo dije, mira, incluso un niño de preescolar sabe hoy que el dióxido de carbono es malo para tu cuerpo, ¿no es así? Pero alguien mete dióxido de carbono en una botella y dice que esto es lo real. Incluso el dióxido de carbono embotellado. Está bien si lo anuncian adecuadamente y te lo presentan desde una cierta dirección. Así que empezaron a decir, vive en el momento, vive en el momento. Haz una cosa. Vive en otro sitio y muéstrame. ¿Puedes vivir en algún otro lugar? No, si la gente te da una enseñanza, debes analizarla. ¿Cuál es la base de esta enseñanza? Alguien dice, vive en el momento. De acuerdo. Vive en otro sitio y enséñame cómo no vivir en el momento. ¿Es eso una posibilidad? Entonces, ¿por qué tal enseñanza? Oh, la mayoría de las personas en el planeta empiezan a entender esta enseñanza como no pienses en tu pasado o en tu futuro. Si no piensas en tu pasado ni en tu futuro, la vida te dará una gran lección. Si no piensas en tu futuro ni recuerdas el pasado, la vida te dará una muy mala lección o no. Lo hará. Más te vale pensar en tu futuro, ¿no es así? Entonces, llevó millones de años evolucionar este cerebro hasta este nivel de capacidad. Ahora, la gente no sabe cómo manejar esto. Ahora dicen que no lo uses, que aproveches, que no pienses en el pasado, que no pienses en el futuro. La belleza del intelecto humano es que puedes mirar atrás un millón de años, y mirar adelante un millón de años, si quieres, ¿sí? Se supone que los elefantes tienen una gran memoria. Solo recordarán cosas que afectaron su vida. Nosotros no somos así. Podemos recordar cosas que afectaron la vida de cualquiera, o que no afectaron la vida de nadie. Si, ¿sí o no? 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 nuestra diferencia básica entre quiénes somos y lo que son las otras criaturas, es que somos capaces de proyectar al mañana. Y somos capaces de proyectar al pasado. Así que, si aprovechar el momento significa que no pienses en el pasado ni en el futuro. Lo que dicen es que te conviertas en un insecto o un gusano. Solo aprovecha el momento, todos ellos lo hacen. ¿Lo hacen? Los insectos, los gusanos, los animales, los pájaros, ¿no aprovechan el momento? Lo hacen, completamente, cada vida lo hace. Incluso tú lo haces. Lo único es que tienes un intelecto para estar en esta vida y aún así flotar un poco. Esto es un privilegio, esta es una libertad que tienes. ¿Quieres renunciar a ella simplemente porque no sabes cómo manejarla? Solo porque no sabes cómo manejar tu inteligencia. ¿Quieres destruirla? De hecho, algunos. Desafortunadamente, esto viene de una comunidad científica seria. Un segmento de ellos. Dicen que cuando el niño nace, si le quita a cierta parte de su cerebro, toda la criminalidad desaparecerá. No habrá criminales en el mundo. Todo el mundo será pacífico y feliz. Esto es desastroso. Si eliminas todo el cerebro, todo el mundo se sentirá fantástico. No habrá ningún problema. Nunca conocerán el estrés, ni la angustia, ni nada. Felices. Ese no es el tipo de felicidad que buscas. ¿No es así? Ese no es el tipo de felicidad que buscas. Bueno, si estás muerto, estarás realmente en paz. ¿Por qué batallar tanto? ¿Por qué tratar de renunciar a tu inteligencia? Si te disparamos en la cabeza, estarás en paz. Y puede que el mundo también se vuelva pacífico. Entonces, entendamos esto, que todo esto son parches recogidos de aquí y allá, y repartidos por el mundo con fines comerciales. ¿Cómo podrías no vivir en este momento? ¿Por qué necesitas una enseñanza de vive en el momento? Dime. Lo que necesitas son métodos para manejar tu mente. No necesitas una enseñanza sobre la vida, porque tú eres vida. Si no eres vida, debo decirte, ¿cómo ser vida? ¿Eres vida? ¿Eres vida o no? Eres vida, ¿no es así? Cuando eres vida, ¿por qué debería decirte que es vida? Solo métodos para ver que esta vida encuentre su máxima posibilidad. No tienes que enseñarle que sea vida, porque vida. Estar en el momento o aprovechar el momento significa esencialmente estar vivo, ¿no es así? Entonces piensas que tu actividad mental, tu competencia y capacidad intelectuales no te permiten estar vivo. No, es la base de tu vitalidad. Es la corona de tu vitalidad en muchos sentidos. La vida evolucionó desde una forma de vida muy básica hasta como es hoy. Y ahora lo que llevas como corteza cerebral, que te hace pensar en todo tipo de cosas, es la corona de la vida en este planeta, ¿no es así? Sí o no, esta es la corona de la vida y quieres renunciar a ella, porque no sabes cómo manejarla o no te ajusta lo suficiente o te aprieta demasiado. No hagas eso. Si quieres vivir, que es el único anhelo que tiene la vida, quiere vivir al máximo de su capacidad. Vivir. Si digo, ya sabes, hace algún tiempo escribí una nota y dije, Isha Yoga significa vivir y vivir totalmente. Así que la gente piensa, oh, debo salir de fiesta siete días a la semana. No, no, no. Lo que haces a tu alrededor no es vida. Lo que sucede aquí es vida, ¿no es así? Lo que ocurre dentro de ti es vida, ¿no es así? Lo que ocurre a tu alrededor es solo el ambiente para la vida, no es vida. Esto es vida, ¿no es así? Explorar esto totalmente, en toda su profundidad y amplitud, en todas sus dimensiones. Si lo conocieras, verías que, si simplemente te sientas aquí, es lo más hermoso que puedes hacer. Lo que haces y no haces son tus elecciones. Estamos sentados en la misma habitación. Respiramos el mismo aire. Comeremos la misma comida. Pero en este momento, como soy dentro de mí, si me dieras el mundo entero, no hay trato. Si me dieras el mundo entero a cambio, no hay ningún trato, porque es más grande que eso. Y todo ser humano es capaz de esto. Cuando se trata de situaciones externas, todos tenemos capacidades diferentes. Cuando se trata de dimensiones interiores, todos somos igual de capaces. No ha ocurrido solo porque nunca has prestado atención en esa dirección. Esa es la única razón. No porque seas menos capaz. No porque seas menos. No porque seas menos.